Si te gusta ser el ombligo del mundo, si te derrites por el chocolate de tu tierra, o vas con la pelota a todas partes, si te gusta vivir en las montañas, o en la costa, y si al escuchar esas campanas celestiales se te alegra el día, entonces Ecuador es tu casa. Y si Ecuador es tu casa, ¡hacer de tu helado! Porque tienen los ingredientes y sabores que te encantan. ¡Gracias!